Y son varias las grandes figuras de la política que no escribieron su candidatura, dan un paso al costado para dedicarse a otras actividades. Uno de los personajes más representativos de la política nacional, que además de ministro fue constituyente y senador por el Partido Liberal durante más de 30 años, se retira de la corporación. Lo que ocurrió fue que por dignidad no me sometí a los caprichos del director del partido, el doctor Gaviria. Estoy contento, cumplí una muy importante labor. De esas toldas liberales, otros que se retiraron son Juan Manuel Galán, quien irá por las banderas de lo que su padre llamó el nuevo liberalismo y no se presentó por el tradicional Partido Liberal. Tampoco el senador Guillermo Santos, la senadora Vivian Morales, no aspiró al Senado por diferencias con las directivas del partido. Otro de los grandes que se va es Antonio Navarro Wolf, del partido Alianza Verde. Abandona el Senado para postularse a la alcaldía de Bogotá. Es un cargo que quiero tener, tu experiencia con Marta Alde de Pasto, me fue muy bien. Otra baja importante en Alianza Verde es Claudia López, quien decidió no repetir en el Senado. Hernán Andrade no se presentó por los conservadores, al igual que su compañero Jorge Hernando Pedraza, quien irá a acompañar a Marta Lucía Ramírez en la campaña a la presidencia. Luego de 32 años de trabajo consecutivo e ininterrumpido, he determinado no presentar mi nombre al Senado de la República en las elecciones del año 2018. En el Centro Democrático no aspirarán cinco de los actuales senadores, Orlando Castañeda, Alfredo Ramos, Alfredo Rangel, Susana Correa y por aspirar a la presidencia de la República el senador Iván Duque. El senador Mauricio Aguilar de Opción Ciudadana y dos de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Galán y Juan Carlos Restrepo, tampoco aspirarán a una curul en el Senado.